Muy buenas tardes a todos, agradecer a los concejales, a la secretaria, a excusar la presencia de Raquel Palos, que no puede estar por razones laborales. Entonces, pues bien, damos comienzo a este pleno ordinario de 4 de octubre a las 20 horas aquí en el Salón de Plenos. Y antes de empezar este pleno de carácter ordinario, pues queremos hacer un minuto de silencio por quien ha sido la secretaria de este ayuntamiento, por doña María Pilar Rázaro Villa, a quien lamentablemente falleció el pasado domingo y por eso, pues bueno, sirva este minuto de silencio, de condolencia en nombre del municipio de Galanda, pues eso, a quien fue nuestra secretaria y ayudó a prosperar el municipio de Galanda. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Diego, también, excusar a Óscar Luengo, que por también motivos profesionales tampoco puede estar aquí con nosotros. Gracias. Y antes de empezar del primer punto del día, también por parte de este ayuntamiento queremos leer una declaración institucional que ha sido consensuada con los dos grupos de este ayuntamiento en, como digo, en apoyo a los vecinos y a la isla de La Palma que tanto están sufriendo estos días con motivo del volcán que se encuentra en erupción. Así que, si os parece, leo la declaración en la que dice La naturaleza nos ha vuelto a poner a prueba. El pasado 19 de septiembre entraba en erupción el volcán de Cumbrevieja, en la isla canaria de La Palma. Desde la lejanía queremos transmitir toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y cariño, nuestro ánimo, ayuda y desvelo. A todos los vecinos y vecinas de todos los municipios de la isla de La Palma afectados. Y mediante esta declaración queremos hacerlo solemne e institucionalmente desde el Ayuntamiento de Calanda. Y reiteramos y anunciamos que, al igual que hemos estado y estamos con vosotros, seguiremos estando cuando la tierra se calme y la lava se enfríe. No vamos a dejar de estar. Será ese el momento de rehacerse, de volver a empezar, de mostrar nuevamente toda la capacidad de acción, atención, impulso y compromiso de todos con los ciudadanos de La Palma. Por todo esto, el Pleno del Ayuntamiento de Calanda, primero, manifiesta toda la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones de coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la reconstrucción de La Palma anunciado por el Gobierno. Segundo, traslada todo su apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. Tercero, agradece el trabajo incansable que están desarrollando los equipos de emergencia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que, con su labor sobre el terreno, contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. Pues bien, una vez leído esa declaración institucional, si parece, pasamos al primer punto del orden del día, en el que dice aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 10 del 8 del 2021. ¿Alguna aclaración? Tiene la palabra la señora Vicky. Hola, buenas noches a todos los que nos veis aquí en directo y los que nos veis por la pantalla. Una pequeña puntualización. En una de las intervenciones de tu compañero Óscar, él dijo que el Partido Socialista Obrero Español ya tenía poco de obrero y de español. Eso no ha salido reflejado en el acta y nos parece una falta de respeto que queremos que conste. Gracias. Gracias, pues, bueno, pues muy, muchas gracias. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es, por nuestra parte no hay ningún problema, de añadirlo al acta, pero sí que también puedo decir que, hombre, cuando alguien pide o solicita que se añade, que se añada algo al escrito, vamos, yo siempre lo he visto así, siempre es así, tiene que ser el interesado, es decir, una persona que ha dicho alguna cosa y que no sale, pues tiene que ser la propia persona quien lo diga. Bueno, por esta vez yo no tengo ningún problema, se añade, ¿verdad, secretaria? Pero sería más propio que eso lo dijera la persona que en su día lo dijo, porque creo que, en teoría, no procede que sea otra persona la que pretenda que salga algo en un acta que no ha dicho él o ella. Pues pasamos, primero votaríamos, ¿no?, en el acta. Bueno, pues, con esa rectificación, votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto dice aceptar la solicitud de jubilación parcial de don Francisco Javier Aguilar Herrero. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. A la vista de los siguientes antecedentes, solicitud del interesado de 24 de abril del 21, providencia de alcaldía del 12 de mayo de 2021, informe de secretaría del 13 de mayo de 2021, resolución de alcaldía del 14 de abril de 2021, informe del jefe de servicio de personal del 14 de septiembre de 2021, informe propuesta de secretaría del 14 de septiembre de 2021, examinada la documentación que la acompaña, visto el informe propuesta de secretaría y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.h de la ley 7.1985, de 2 de abril, reguladoras bases del régimen local, la corporación, a propuesta de la Comisión de Hacienda, acuerda, primero, de negar la solicitud de jubilación parcial al 75% de Francisco Javier Aguilar Herrero, personal laboral de este ayuntamiento que desempeña el puesto de trabajo de vigilante de instalaciones municipales, segundo, aprobar su jubilación parcial de Francisco Javier Aguilar Herrero, reduciendo su jornada laboral en un 50%, formalizando un contrato con las condiciones que actualmente están en vigor y que, según el informe del 16 de septiembre de 2021 recogidos telefónicamente, son las siguientes. El trabajador que se jubila parcialmente deberá cotizar en seguridad social a razón del 90% de lo que corresponde a un salario al 100% en 2022 y deberá cotizar el 95% en el 2023 al 100% de un salario completo. El trabajador relevista debe ser contratado durante un periodo superior a dos años de la fecha de jubilación definitiva del trabajador relevado. El trabajador relevista debe estar desempleado o tener una mejora de empleo dentro de la misma empresa. No es necesario que tenga ni la misma categoría ni desempeñar el mismo puesto, solo que el salario a percibir sea como mínimo el 65% del que percibe el trabajador relevado, la media de seis años antes de su jubilación. Se liquida el contrato en vigor con el trabajador que va a ser relevado y se realiza un nuevo contrato. Tercero, notificar a interesado este acuerdo con los recursos que sean pertinentes. Cuarto, remitir a esta resolución al registro de la personal, a la unidad de destino y a la tesoría a los efectos oportunos. Y quinto, expedir certificados, servicios prestados y cotizaciones en la seguridad social al objeto de hacer efectivo los derechos de carácter pasivo que correspondan. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora Esther González. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos y todas. Agradecemos a Javier Aguilar el desempeño de su labor a lo largo de todos estos años y deseamos que disfrute de esta nueva etapa en su vida. Muchas gracias. Se trae la aceptación para la solicitud de la jubilación parcial de un trabajador, en este caso de Javier Aguilar Herrero. Lo primero que hay que decir es que se hace porque cumple todos los requisitos administrativos y por lo tanto se puede llevar a cabo. Tengo que decir que se trae aquí porque este equipo de gobierno y este alcalde así lo ha decidido. Podríamos haberlo retrasado, podríamos haberlo demorado, podríamos haberlo llevado más adelante, pero también nosotros somos conscientes de quién se lo gana, de quién se lo merece, hay que hacerlo. Por tanto, es una decisión de este equipo de gobierno, apoyada, llevada a comisión y apoyada por todas las personas. Yo la verdad es que personalmente estoy muy contento de poder ayudar a una persona que ha dado durante tantos años su trabajo y su esfuerzo por esta casa, por el Ayuntamiento de Calanda y por tanto es un reconocimiento que se le da del equipo de gobierno, de todo el Ayuntamiento, a una persona que, como digo, ha trabajado. Yo hablé con el jefe de personal, con el jefe de la brigada, el compromiso era traerlo antes de final de año y por tanto aquí está, aquí está y por eso yo lo primero que tengo que hacer es darle la enhorabuena, darle las gracias a Javier por todos estos años, por todo su trabajo, por toda su dedicación por parte de este Ayuntamiento y bueno, esperando y deseando que desee de los máximos números de años de la jubilación porque eso será señal de que tiene buena salud y eso es lo que deseamos y queremos tanto para Javier como para la familia. Así que pasamos a la votación, si os parece, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercero dice informar favorablemente la licencia ambiental de actividad de explotación porcina de cebo de cerdo con capacidad para 1.999 plazas de don Pedro Milian Bug. Tiene la palabra la señora secretaria. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Pedro Milian Bug solicitando licencia para ejercer la actividad de explotación porcina en gorda de cebo con capacidad para 1.999 plazas con emplazamiento en polígono 3, parcelas en 17 de Calanda. Resultando que durante el pido de información pública nos han presentado alegaciones considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Alcañiz. El pleno previo informe favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 21 de septiembre de 2021 acuerda, primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de explotación porcina de cebo con capacidad para 1.999 plazas que se desarrollarán en el polígono 3, parcelas 167, con referencia catastral, la obvio, formulada por don Pedro Milian Bug, según el proyecto técnico redactado por un ingeniero técnico de explotaciones agropecuarias, don Fernando Tornos Cosial, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias y cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11-2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Alcón. Segundo, da las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras y son las que figuran en el proyecto. Muchas gracias. Gracias a la intervención. Esther González tiene la palabra. Gracias, Alberto. Desde el Grupo Socialista, como se ha visto a lo largo de muchos años, siempre apoyamos toda la iniciativa de los emprendedores que deciden apostar por el medio rural y realizar esas actividades en nuestra localidad. Deseamos que este nuevo proyecto tenga éxito y tenga continuidad en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Como bien se ha dicho, es informar favorablemente la licencia ambiental de un nuevo proyecto económico del municipio de Calanda. Tengo que decir que es un proyecto totalmente innovador, totalmente novedoso, totalmente de carácter ecológico y, por tanto, una granja con esas características pues no es muy conocida, ya no diría en España, sino en Europa y, por tanto, tenemos que estar satisfechos de que sea Calanda, que ese proyecto innovador, como digo, se instale aquí. Si de algo se caracteriza este equipo de gobierno es de facilitar a todos sectores económicos a ayudar en la medida de lo posible para que la implantación se produzca aquí con el firme compromiso y con la firme idea de generar actividad económica, de generar empleo y, por tanto, de establecer, intentar ayudar a la gente a que se implante en el territorio, a que se implante en la España de las oportunidades y todavía muchísimo mejor si lo hace en nuestro municipio. Pues eso es un ejemplo más de que Calanda es un pueblo vivo, que Calanda tiene muchísima actividad y nosotros seguiremos trabajando para que hace realidad la implantación de proyectos que estoy convencido, este es uno de ellos, pero que también va a haber varios próximos en el cual estaré muy gustoso de poder presentar muy pronto aquí en el Pleno. Así, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto dice informar favorablemente la licencia de actividad taller mecánico de Avenida Andorra, número 16, de Mohamed Elmadji. Tiene la palabra la señora secretaria. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Mohamed Elmadji, en nombre propio, citando licencia para ejercer la actividad de taller mecánico con emplazamiento en Avenida Andorra, 16 de Calanda, resultado que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable del informe emitido por arquitecta técnica municipal y dado que los servicios sanitarios del gobernador Agón de Alcañiz dicen que no es competencia de salud pública, el pleno previo informe favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 21 de septiembre de 2021, acuerda, primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de actividad de taller mecánico, que se desarrollará en Avenida Andorra, 16, con referencia catastral la obvio, formulada por don Mohamed Elmadji, según el proyecto técnico redactado por don Ángel Millán Roig y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto a la Ley 11-2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adoptan las siguientes medidas correctoras y son las que figuran el proyecto. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la señora Esther González. Gracias, Alberto. Calanda es actualmente un pueblo multicultural. Se va fijando población que proviene de distintos países y vemos que deciden emprender sus propios negocios en nuestra localidad. Así se demuestra que la integración va siendo poco a poco una realidad. Como en el anterior punto, le deseamos que este nuevo proyecto tenga éxito. Pues muchísimas gracias, señora González. Pues bien, este es otro trámite de otro proyecto también que se va a implantar en Calanda y qué duda cabe que podíamos estar, ojalá, pudiéramos ocupar plenos y plenos en puntos como el punto número 3 o punto número 4 que llevamos de este pleno. Como digo, desearle la mayor de las suertes, decir que tiene a este equipo de gobierno para ayudarle y este ayuntamiento, pues para intentar agilizar todos los trámites administrativos, porque eso será señal de que se implanta en nuestro municipio, se crea empleo y se puede fijar población y que es lo que realmente todos los que estamos aquí en este ayuntamiento trabajamos para ello. Así que, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el cuarto punto del orden del día. El quinto punto dice informar favorablemente y declarar la sostenibilidad social del anteproyecto para la modernización de la red de riego en la comunidad de regantes del Guadalope. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Puesto en conocimiento de este ayuntamiento a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el trámite de audiencia del anteproyecto para la modernización de la red de riego en la comunidad de regantes del Guadalope, cito nuestro término municipal y solicita a dicho departamento que este ayuntamiento se pronuncie sobre la necesidad de someter o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto referenciado, así como un pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del referido proyecto, otorgándonos un plazo de un mes para su comunicación, plazo que culminó el pasado 3 de octubre del 2021. Visto que el referido anteproyecto pretende mejorar la red y ya existente de riego en toda la zona donde la referida comunidad ya posee riego, visto asimismo que dicha mejora va a redundar sobre el elevado porcentaje de vecinos y agricultores de Calanda y que, además, va a suponer un ahorro de agua de riego, visto el informe favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de fecha 21 de septiembre de 2021, por todo lo cual, la Corporación, por unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar el informe favorable aprobado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del anteproyecto para la modernización de la red de riego de la Comunidad de Regantes del Guadalope, declarar la sostenibilidad social del mencionado anteproyecto, comunicar el informe que emita el pleno de la Corporación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Esther González. Gracias, Alberto. Si con este proyecto de modernización de la red de riego se contribuye de forma notable a la mejora de nuestra huerta calandina, logrando que su productividad sea más eficiente, por supuesto que todo lo que sea beneficioso para nuestros agricultores tendrá nuestro total apoyo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Esther. Pues bueno, como bien se dice, declarar la sostenibilidad social de un anteproyecto. O sea, estamos hablando de unas fases muy previas de un proyecto, de un posible y futuro proyecto, lo cual daría un salto cuantitativo y cualitativo a los agricultores de Calanda. Ampliaríamos muchas hectáreas de regadío, crearíamos muchísimos puestos de trabajo y siempre he dicho que ayudar al sector agrícola, al sector del melocotón, pues es ayudar al fin y al cabo a la economía de nuestro municipio. Y por tanto, por eso lo traemos a este pleno, por eso lo declaramos sostenible, una actividad sostenible socialmente para que, pues bueno, el Gobierno de Aragón en este caso, como la administración que va a tener que tramitar y agilizar las partes técnicas del mismo, pues lo haga con la mayor rapidez y la mayor brevedad para que eso se pueda desarrollar, como digo, en nuestra zona. Así que, por mi parte, pues encantado de poder empujar este proyecto, este proyecto que viene con un trabajo muy amplio y muy largo y duradero en el tiempo y sobre todo con muchísimas conversaciones, en este caso con la comunidad de regantes del Guadalope, a quien le agradezco todo ese trabajo y ese empeño y esos costes económicos que están afrontando para, como digo, desarrollar, pues un proyecto que sería la estrella, bandera, no solo de este municipio, sino, me atrevo a decir, de todo el Bajo Aragón. Así que, sin más, pasamos a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día. El sexto dice aprobar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Calanda y la Asociación para la Protección de Animales y Plantas del Bajo Aragón. Tiene la palabra la señora secretaria. Vista la necesidad de subvencionar a la Asociación Protetora de Animales y Plantas del Bajo Aragón en cuanto a entidad colaboradora de la Administración, conforme al artículo 60 de la Ley 11-2003, de 19 de marzo, de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón, al objeto de que este ayuntamiento pueda cumplir con las obligaciones impuestas en el artículo 20 de la referida ley, de contar con un servicio de recogida de animales abandonados, así como para el mantenimiento y cuidado de estos hasta que el propietario aparezca, visto que dentro de la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento, el 16 de noviembre de 2016, está prevista la concesión de subvenciones y ayudas de forma directa, indicando en el artículo 9.2 del que el convenio será el instrumento habitual para camizar esta subvención, a la vista de la expediente tramitada, propuesta del órgano de intervención del 20 de septiembre del 2021, providencia de alcaldía del 20 de septiembre del 2021, informe de propuesta de secretaría del 20 de septiembre del 2021 y propuesta de convenio del 8 de septiembre del 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.f de la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladas las bases del régimen local y a propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del 21 de septiembre del 2021, se adopta el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el texto definitivo del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calante y la Asociación para la Protección de Animales y Plantas del Bajo Aragón, que regulará la concisión directa a una subvención de 1.000 euros en 2022 para cumplir las obligaciones impuestas por este Ayuntamiento y la Ley 11.203, de 19 de marzo, de protección animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tercero, notificar y emplazar a la Asociación para la Protección de Animales y Plantas del Bajo Aragón a los efectos de que se firme el convenio arriba referenciado. Cuarto, facultar a la Alcaldía en cuanto a las actuaciones fueran necesarias para la firma ejecución del referido convenio. Quinto, resolver el contrato de servicio de recogida de perros con Arcosam de Andorra por haber concluido su plazo de vigencia y de pórroga. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora Esther González. Gracias, Alberto. Estamos totalmente de acuerdo con este nuevo convenio que parte de la iniciativa de una joven calandina implicada con la Protectora de Animales de Alcañiz, que tanto se preocupan por el bienestar de los animales que recogen y a los que intentan dar una nueva oportunidad con el acogimiento en un nuevo hogar. Gracias. Muchas gracias, Esther González. Como bien se ha dicho, es aprobar un nuevo convenio, en este caso con una Protectora de Animales de Alcañiz. Anteriormente este ayuntamiento tenía otra con una de Andorra y también entendíamos que el proceso que se llevaba para la recogida de animales, el final del mismo no era el que queríamos. Como bien se ha dicho, queremos, además de recoger los perros y animales del municipio, pues que tengan una nueva vida y esa se producía a través de una chica de aquí del municipio a quien le agradecemos que viniera a interesarse a este ayuntamiento, agradecer también al concejal responsable. Y, bueno, de hecho, se trae aquí hasta ayuntamiento, se modifica, se cambia, porque creo que, como bien se ha dicho aquí, es una labor de todos que al final, pues bueno, los animales son animales y lo que tenemos que hacer es darle una nueva vida o posibilidad de que pueda estar en un centro de recogida acorde a la situación de pérdida que lleva. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el sexto punto del orden del día. El séptimo punto dice dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria número 4. Tiene la palabra la señora secretaria. El alcalde, mediante decreto de fecha 24 de septiembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo. Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 4 de la ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle. Ampliación de crédito. Proprograma 341, económica 226, denominación, promoción y fomento del deporte a actividades. Importe 38.500 euros. Ampliación de previsión de ingresos. La económica 34.900, ingresos diversos, total 38.500. Se procederá a dar cuenta del pleno de la corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se celebre. Tercero, en relación con el artículo 113 de la ley 7 de abril, reguladora a bases del régimen local, contra este acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establezca en su jurisdicción. Ya está. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? No, mientras no se interviene. Pues nada, pasamos al octavo punto del orden del día. Aprobar la concesión de la medalla Calandria 2021. Tiene la palabra la señora secretaria. Al inicio de un nuevo curso escolar, en el que van a tener que seguir tomando decisiones que ayuden a mantener la seguridad sanitaria contra el COVID-19 y prevenir posibles contagios entre quienes componen la comunidad educativa, se hace necesario un reconocimiento a todos aquellos que en estos difíciles tiempos de pandemia se han implicado personalmente con el objetivo de que la nueva realidad de confinamiento, distanciamiento, desinfección y de protección sanitaria nos permitiera seguir desarrollando una vida lo más normal posible a la vez que ejercer su propia función. Y en esta gran categoría humana debemos destacar la gran labor que ha llevado a cabo desde que comenzara esta crisis sanitaria todo el mundo educativo, profesores, alumnos, padres, personal de limpieza, conserjes, personal de comedor y técnicos de mantenimiento de la brigada municipal. Visto nuestro agradecimiento a los docentes que han dado respuesta a esta nueva crisis, con sus contribuciones dirigidas a proporcionar un aprendizaje a distancia, apoyando a las poblaciones vulnerables y volver a abrir las escuelas, ellos han demostrado una capacidad para innovar y crear sin precedentes al adaptarse en tiempo récord a la nueva realidad, garantizando la continuidad de la actividad educativa y dotando de la mayor normalidad posible a uno de los sectores de población más vulnerable, nuestros hijos. Gratitud y reconocimiento a todos los niños y niñas que han cumplido los planes de contingencia, respetando normas y mascarillas, siguiendo las directrices marcadas por su centro educativo en coordinación con sanidad y a sus padres, por la colaboración prestada planificando nuevas actividades. Todos ellos, padres y alumnos, han demostrado responsabilidad y compromiso ante la situación que nos ha tocado vivir. Y como no, agradecimiento que debe extenderse a aquellos que hacen posible desde su labor callada, pero imprescindible, que todo funcione, con importante labor organizativa a la hora de aplicar los rigurosos protocolos sanitarios que nos han permitido sentirnos más seguros, como es el personal de limpieza, consejeros, personal de comedor y los técnicos de mantenimiento de la Brigada Municipal. La Corporación Municipal, en representación de los ciudadanos de Calanda, quiere, a través de la Medalla Calandria de 2021, a los directores de los Centros de Educación de Primaria y Secundaria de Calanda, agradecer la labor que desarrolla la comunidad educativa, que han continuado prestando una labor esencial para con toda la sociedad de Calanda, a pesar de las dificultades derivadas de la COVID-19. Por ello, visto el informe favorable de la Comisión de Juventud, Deporte, Cultura y Festejo, del 15 de septiembre, el pleno de la Corporación, por animidad de sus miembros, adopta el siguiente acuerdo. Que el director del Instituto de Educación de Secundaria Valle del Guadalope, el señor José Luis Gálvez Pérez, y la directora del Colegio Virgen del Pilar, señora Luz María Durán Beirejo, reciban de manera conjunta, en representación de la Comunidad Educativa, la Medalla Calandria 2021, cuyo objetivo es distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas, en este caso, que por sus actividades han favorecido de modo notable los intereses generales de Calanda, y destacado notablemente los mismos cuya entrega tendrá lugar el día 11 de octubre de 2021, a las 11 horas, en este Salón del Ayuntamiento. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora Esther González. Gracias, Alberto. Por todos es sabido que en marzo de 2020 nos dio un vuelco a la vida. Se desató una pandemia que nos obligó a quedarnos en casa durante el confinamiento. La Comunidad Educativa también sufrió este confinamiento. Las clases pasaron a ser a distancia, los maestros se tuvieron que adaptar a una situación nunca antes vivida, y los alumnos dejaron de compartir aulas. Se perdió el contacto humano tan necesario para todos, pero sobre todo para niños y jóvenes. Con el comienzo del curso 2020-2021, se implantaron todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de las clases, y tanto profesores como alumnos tenían que vivir en una burbuja. En aquel momento, la labor de los personales no docente fue indispensable para el cumplimiento de todas las normas sanitarias. Por eso creemos que toda la Comunidad Educativa, profesorado, alumnado, personal no docente, ANPAS y Brigada Municipal, son merecedores de esta Medalla Calandria 2021, que reconoce su labor realizada durante estos duros meses. Gracias. Pues muchas gracias, señora González. Pues bien, traemos aquí la confesión de la Medalla de la Calandria 2021, previo a los días del Pilar del 2021, que también, como se hizo el año pasado, y a pesar de la situación de la pandemia, decidimos también llevarlo a cabo. La entrega de la Medalla de la Calandria es quizás para mí uno de los actos que más me enorgullece, como alcalde y como equipo de gobierno, poder condecorar a personas o entidades de la sociedad calandina que trabajan y han hecho trabajos especiales o esfuerzos sobrenaturales en un año determinado. Yo, antes de ser alcalde, veía muchas ciudades que, previo a los días de fiesta o en los días de su patrona, pues condecoraba, pues tenía esa medalla, la medalla de César Augusta, por ejemplo, en Zaragoza, u otras muchas. Y la verdad es que no entendía el por qué aquí en Calandán no se hacía algo parecido. Yo creo que siempre está bien reconocer el trabajo y el esfuerzo de la gente. Muchas veces, pues por el carácter generalizado, pues siempre pensamos o nos acordamos más cuando la persona ya no está entre nosotros. Y yo creo que es una forma, pues también, de dar las gracias, en este caso, desde el ayuntamiento, desde la entidad municipal, pues a personas que les ha tocado vivir un año muy excepcional, un año especial. Inicialmente en el año 2019, recuerdo que se lo dimos a la Guardia Civil por su 175 aniversario. El año pasado, en el 2020, pues a todos los trabajadores del centro residencial Calanda. Y este año, y dada también la situación de la pandemia y el año tan caótico y tan bien que finalmente han podido llevar todos, pues lo hemos querido condecorar en este caso al personal educativo, a toda la comunidad educativa, como se ha dicho, al personal de limpieza, a los conserjes, al personal de comedor, a los técnicos de mantenimiento de la brigada, al profesorado, a los padres, a los AMPAs, a los niños, que también han cumplido todas esas normativas sanitarias que se les han impuesto. Y por tanto, como digo, pues para mí es un motivo de orgullo reconocer en este caso la labor de los centros educativos del Colegio Virgen del Pilar y del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Guadalope del municipio de Calanda. Así que el próximo día 11, el día previo al día del Pilar, a las 11 de la mañana, como ya es tradicional, aquí, en este salón de plenos, al quien aprovecho para invitar a todos los concejales, a la secretaria, y en cierto modo, pues vistas la situación sanitaria, pues pediría, o invitaría, especialmente, pues al personal de los centros educativos, y en cierto modo, pues pediría a la gente, pues que no se acercaran demasiado, porque aquí, en un sitio cerrado, pues el sitio es el que es y seguramente no podremos abarcar a todo el mundo. Así que, como digo, se hará entrega a sus directores, a José Luis y a Luis María, y a Luz María, y bueno, pues esperando y deseando, pues que lo reciban con el mismo agrado que se los da este ayuntamiento. Pasamos a su votación, votos en contra, abstenciones, y votos a favor, pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el octavo punto del orden del día. Ahora pasamos a la actividad de control, el punto número 9, dice resoluciones de la alcaldía, supongo que se ha llegado al correo electrónico, alguna aclaración, alguna intervención, pues bien, pues pasamos ya al décimo punto, que dice informes de la alcaldía y de los concejales con delegación. Isabel Lamiel, concejal de festejos, tiene la palabra. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, comentar que desde la concejalía que ostento, como todos ya sabéis, las fiestas patronales están suspendidas hasta el próximo 31 de este mes, y por lo tanto, hemos querido trabajar en un programa de actos, actos compatibles con la situación sanitaria actual y con la normativa del gobierno de Aragón y con estos actos, así haremos homenaje a la Virgen del Pilar, nuestra patrona, y a San Miguel Arcángel. Actos que son para todos los públicos, desde actos infantiles, actos para personas mayores, como por ejemplo, la revista y diversas actuaciones musicales. Este año, a diferencia del año anterior, sí que se realizará la ofrenda a la Virgen, ya que es un acto organizado por el Ayuntamiento y por un grupo de colaboradores a los que les agradezco su labor. Sin embargo, por ejemplo, las procesiones no pueden celebrarse porque es un acto que se organiza por la Iglesia. Quiero agradecer la colaboración a todas las asociaciones y personas que desinteresadamente nos vuelven a ayudar para que este programa de actos del Pilar 2021 salga adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel Lamiel, por parte de Gloria Simón, la concejal de Bienestar Social. Tiene la palabra. Gracias, Alberto. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, desde la Concejalía de Asuntos Sociales, quiero informar que en el centro residencial Calanda esta semana pasada se ha incorporado en el centro residencial Calanda se ha incorporado esta semana a trabajar la nueva directora que sustituye a la anterior que está de baja. entonces le damos la bienvenida y creo que ha venido con muchas ganas. Seguimos trabajando en las labores de mantenimiento y adecuación de las instalaciones del centro residencial Calanda. Hace poco hemos adquirido una nueva lavadora industrial que va a facilitar muchísimo las tareas en la lavandería. Igualmente, estamos valorando la adquisición de un descalcificador. Estamos valorando todos los presupuestos que así evitaríamos las averías sucesivas de todos los aparatos por la Cal. Luego, el próximo 18 de octubre las actividades en el hogar de las personas mayores se reanudan recuperando su actividad que es una buena noticia y para apuntarse pueden llamar al teléfono 978-846-536 o acudir directamente al centro. También tenemos una buena noticia para los niños entre 11 y 16 años. En los próximos meses se va a realizar un proyecto pionero para la mejora y el bienestar de los jóvenes de la vía. Un proyecto piloto que mezcla tecnología, innovación y bienestar físico denominado Programa de Valoración Biomecánica y Postural de la Población de Calanda en Edad Escolar. Este proyecto es gracias al trabajo y la colaboración desinteresada de Fernando Blaya Aro director en Ingeniería y Medicina profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid en Ingeniería Médica y Diseño Industrial y de Pilar San Pedro doctora en Ingeniería Biomecánica y licenciada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte de la INEF y diplomada en Fisioterapeuta. Igualmente para este proyecto han colaborado el gerente de Alternatic Daniel Giner el AMPA IES Valle del Guadalope y el Club Deportivo Calanda. Es un estudio individual para la evaluación y para la detección precoz de la postura y las cualidades biomecánicas. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias Gloria Simón. A continuación tiene la palabra el concejal delegado de Agricultura y va el señor Miguel Fraga. Hola, buenas noches. Vamos a ver, en la concejalía que represento hay varios puntos que quería comentar que se han hecho en estos días o en estas semanas. Uno, se ha llevado a cabo el arreglo y mejora de los caminos tanto de Pico Verde como de La Herradura que está en un estado bastante lamentable y deteriorado. Así que ahora yo creo que ya está en una situación bastante mejor. A ver cuánto tiempo pueden durar así. Esperemos que los usuarios sean conscientes y los intenten respetar. También, por otro lado, con el vertedero municipal estamos en una situación complicada porque el vertedero no se puede utilizar como se ha venido utilizando hasta ahora. En el vertedero no se puede echar cualquier cosa. De hecho, tuvimos una visita del SEPRONA y los cuales nos dijeron que en esas condiciones no podía seguir. Incluso se llegó a poner una denuncia la cual ya ha llegado al ayuntamiento. La decisión que hemos tomado es crear un punto limpio en el municipio. El punto limpio es un lugar donde se diferencian los diferentes residuos como electrodomésticos, muebles, maderas. Se está ahora en fase de realizar el proyecto para ver las necesidades que tenemos y en el momento que eso funcione pues lo tendremos que hacerlo así. Será una concienciación de la gente porque de otra manera ya no se puede hacer. De hecho, en los municipios de alrededor o ya tienen su punto limpio o están en fase de ejecución. Para evitar que la escombrera estuviera siempre de forma abierta aunque hubiera un candado en la puerta la puerta no se respetaba y estaba siempre abierta. Hemos puesto unos horarios en los cuales la llave de la puerta la tiene un trabajador del ayuntamiento que se abre lunes, miércoles y viernes de 7 a 2 más o menos y en ese periodo sí que se podrá ir a depositar residuos hasta que el punto limpio funcione. Entonces, sí que ya habrá que diferenciar los diferentes residuos. Es una cosa que ya no tiene vuelta atrás y suponemos que es lo que estamos obligados a hacer. Por otro lado, en la tubería que hay de elevación del camino de Zaragoza que sale desde el polígono en la Cua de San José y llega hasta el kilómetro 8 de la carreta de Andorra hay ubicadas ya una serie de granjas. Tenemos solicitudes para un número mayor de granjas. El problema que hay es que entre ellas tienen que guardar una distancia mínima de dos kilómetros. Entonces, ya hace un tiempo pensamos en ampliar esa superficie haciendo una bifurcación de la tubería que tenemos en la actualidad. Un ramal iría hacia la derecha mirando el camino mirando hacia el norte y la otra bifurcación iría hacia la izquierda. Así lo que conseguimos es que si hay alguna nueva granja que se quiera implantar el que puedan ubicarse en esa zona. Es una zona más o menos alejada del pueblo. También tienen unos requisitos para instalar una granja que tiene que tener determinadas distancias y lo que hacemos es aumentar la posibilidad porque en estos meses o incluso ya dos años que llevamos sí que hemos tenido bastantes solicitudes. Es un proyecto que ya está redactado, salió a licitación y ya está adjudicado. Es un proyecto financiado por la Diputación de Teruel y estará en breve tiene que estar hecho. En breve quiere decir antes del final de año. Muchas gracias. Muchísimas gracias Miguel Fraga y a continuación tiene la palabra Isabel Zaval la concejal de Cultura y Turismo de este ayuntamiento. Muchas gracias Alberto. Muy buenas noches a todos. Desde la Concejalía de Cultura somos optimistas porque vemos que nuestras asociaciones están empezando ya a plantearse los nuevos cursos dentro del cuidado que saben que hay que tener y con las medidas necesarias. Prueba de ello es que nuestras asociaciones musicales igual el Cachirulo la Gaspar Sanz y la Coral dieron muestra de esos ensayos y de ese trabajo que han realizado en estos días el pasado sábado en el acto de la presentación de las reinas de nuestro municipio. Con muy poco tiempo de ensayo dejaron el listón muy alto lo hicieron muy bien y desde esta concejalía mi mayor agradecimiento a todas ellas. Y después me gustaría informar de algunos de los actos culturales más relevantes de los que hemos hecho. El 25 de agosto inauguramos en el CBC una exposición fotográfica dentro de las jornadas de defensa del patrimonio geológico turolense. Agradecer a su organizador don Luis Moliner doctor en geología y autor del libro que presentó ese día. Gran participación tuvimos en el CBC y un interés grande por este acto. De igual modo decir que el 6 de septiembre el grupo de tambores y bombos que nos representa a este municipio actuaron en la sala mozar del auditorio de Zaragoza en un homenaje a Goya hecho por la Asociación Internacional del Folclore. Como siempre dejaron el listón muy alto. Una gran actuación impecable y agradecerles desde aquí su disponibilidad siempre que se les solicita este servicio. también me gustaría comunicar como un acto muy importante para Calanda la celebración del pasado 19 de septiembre de la Feria de San Miguel 2021. Hicimos los siguientes actos tuvimos una recepción en este salón de plenos de doña Mireia Belmonte conocida y abanderada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Después a las 11 en la Casa de Cultura inauguramos el segundo concurso fotográfico de la Feria de San Miguel. En esta ocasión con dos categorías. Quiero felicitar a los ganadores Tomás Plaza, Alfredo Sanz, Ania en la categoría de atractivos turísticos y a Julián Borraz, Francisco Javier Rodríguez y Ana María Valles en la categoría de melocotón embolsado. Se puede seguir votando hasta el día 24 el premio del público y la clausura de la exposición será a finales del mes de octubre. A las 11.45 se proyectó dos vídeos, uno con la historia de la feria y lo que queremos conseguir y recuperar con la misma. Y otro, las imágenes de las visitas de nuestro embajador de honor Vicente del Bosque. Con la colaboración vamos. increíble que tiene con nosotros. Se entregó por parte de nuestro alcalde Alberto Herrero el segundo galardón del melocotón embolsado de oro a doña Mireia del Belmonte. Y después por la tarde en la plaza Manuel Mina del Manero disfrutamos de la mano del famoso maestro chocolatero David Payas de una demostración de postres usando como ingrediente principal el nuestro melocotón. Un acto con mucho público y muy ameno. Con él pusimos punto final a un día de feria. Quiero agradecer desde aquí a la Asociación de Comercio Industria Servicios y Turismo por su implicación y por su gran esfuerzo así como a los comercializadores del melocotón de Calanda. Quiero también comunicar que el próximo 22 y 23 de octubre vamos a hacer un homenaje un merecido homenaje a nuestro ilustre jotero Ramón Navarro de Calanda. Le dedicaremos una plaza. Esta plaza está situada entre la avenida Diputación y la esquina de la calle Pérez Galdós. El acto será a las 12 de la mañana. Después a las 17 horas en el pabellón Multiusos habrá un festival de Jota con la participación de cantadores y bailadores de Jota muy reconocidos y amigos personales de Ramón. Con la inestimable colaboración y la organización en el acto de la Asociación Peña Alcachirulo de Calanda a la cual agradezco de antemano su ayuda e implicación. Y por último aprobamos en agosto un concurso de ideas para la realización de una estatua de bronce de Luis Buñuel para ponerla en la Plaza de España. Se han presentado ocho maquetas y dos bocetos. El pasado viernes el Tribunal de Valoración preseleccionó cuatro obras. A alguna de ellas se les ha tenido que solicitar una subsanación de requisitos administrativos. Pero pensamos que en esta semana se resolverá. Con la ocasión del Día del Cine el próximo 6 de octubre ¿qué mejor ocasión para presentar estas obras y que permanezcan en el CBC como exposición permanente? Eso es todo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias Isabel Zabal. Muchas gracias a los concejales delegados y por parte de este alcalde reiterar esa visita por ir un poco por orden cronológico volver a poner mi manifiesto el agradecimiento a Vicente del Bosque por traer esa academia de fútbol el pasado mes de julio en el que casi 60 chicos y chicas ya no de Calanda sino de toda la comarca asistieron durante una semana a formarse en el deporte pero también a formarse como personas. agradecerle nuevamente todo ese trabajo y ese esfuerzo y esa dedicación que hace sobre el pueblo de Calanda y el Melocotón. También como se ha dicho aquí la visita de Mireia Belmonte que en el cual le dimos ese galardón del Melocotón embolsado de oro hay que poner en valor quien es Mireia del Monte ya lo dije pero lo vuelvo a decir porque es muy importante que personas de este calado y tan importantes pues visiten nuestro municipio porque al fin y al cabo pues nos dan visibilidad nos hacen promoción y nos dan pues algo que que es muy importante y es estar en los medios y es estar en boca de todo el mundo y por tanto yo estoy muy agradecida muy agradecido primero pues que una persona como Mireia que es plusmarquista mundial que ha sido pues bueno es una referente dentro del deporte internacional ha sido la banderada del olimpismo en Tokio de los deportistas de todos los deportistas españoles junto con Saúl Carrabiotto y esta visita a la cual a la cual pues yo agradezco le agradezco muchísimo en el nombre del municipio de Calanda esta visita pues viene nada más y nada menos porque pues bueno con su padre José Belmonte pues me une una gran amistad a raíz de pues bueno de todas las conversaciones trabajos reuniones que realizamos en el Congreso de los Diputados en el área de deportes y aquí pues desde hace pues varios años pues tengo una relación muy directa como digo que viniera Mireia Calanda como se ha dicho por aquí pues bueno a cambio de qué pues a cambio de cero o dos o sea Mireia Belmonte viene porque quiere su padre y porque quiere ella venir y aquí lo único que se le ofrece es acomodo y pues bueno la relación tan cordial que pudimos comprobar y estar aquí lo digo porque parece que se levantan muchas suspicacias o se quiere poner en duda la capacidad de este equipo de gobierno y para que venga Mireia aquí pues hay un trabajo y hay un esfuerzo durante mucho tiempo y yo hasta la fecha tengo que decir que quien viene a Calanda viene a coste cero y viene porque le apetece viene porque quiere y viene porque se le trata se trata bien a la gente y la gente pues también es agradecida y la gente pues también quiere venir a nuestro pueblo también tengo que informar pues del evento que se produjo en Calanda desde el día 23 al 29 de agosto el World Paddle Tour pues un evento de carácter internacional en el que resultó ser un éxito total a todos los niveles a nivel económico a nivel social a nivel de imagen y a nivel de publicidad hay que recordar que más de 433 y 3.000 personas de todo el mundo vieron pues en algún momento el Paddle a través de los medios de comunicación en este caso de la cuenta de YouTube un proyecto como digo que ha sido 100% casero que ha sido gestionado desde el primer momento por parte de este equipo de gobierno agradezco al concejal de deportes también la implicación en el mismo y agradezco también a quien la primera parte del proyecto pues también estuvo muy vinculado a Carlos Blázquez en el que posteriormente pues bueno pues por unas razones de salud pues ya no participó del mismo quiero decir también y agradecer la colaboración pues bueno de muchas de empresas privadas como son Aragonesa de Obras Civiles Milian Quílez la Caja Rural de Teruel la Comarca del Bajo Aragón como entidades públicas y la Diputación Provincial de Teruel quien nos ayudaron a sufragar el evento un evento que al Ayuntamiento de Calanda le costó 15.000 euros 15.000 euros poco más o igual que alguna de las verbenas que tenemos durante estos días por lo tanto es un éxito ha sido un éxito y así se ha reconocido y así pues nos han dado las gracias pues muchísima gente pues al final no es fácil traer un evento de estas características traerlo pues a esa España de las oportunidades a esa España del Interior y a un municipio que junto con Alcañiz pues logró realizar el evento la verdad es que no me gusta no quiero sacar las vergüenzas yo vengo aquí solo a informar pero como aquí se han dicho también pues muchísimas cosas pues también hay que decirlas aquí la gestión del mismo se ha hecho el 100% desde este ayuntamiento y aquí no ha participado nadie más que no sea este ayuntamiento el concejal de deportes y el alcalde yo al ayuntamiento de Alcañiz le tengo que reconocer la colaboración económica que ha hecho pero nada más y yo estaré dispuesto a trabajar y a colaborar con Alcañiz y con cualquier municipio para hacer cualquier evento que consideremos que sea positivo para la zona pero no voy a consentir que se digan cosas que no son reales esto se hizo con mucho esfuerzo con mucha dedicación y sobre todo pues trasladando confianza a quienes son los propietarios de Ultimate Paddle Company a Cano a César Cano y a Jesús Ferrer que son los propietarios del mismo y a José Muñoz y por eso yo voy a seguir trabajando pues para que este evento vuelva a Calanda y vuelva también Alcañiz o cualquier parte de la comarca es mi obligación y creo que es necesario que tanto Calanda como la comarca del Bajo Aragón pues puedan disfrutar de estos eventos que hace unos días podíamos entenderlo como algo imposible pero que hemos demostrado que se puede hacer y se puede y se puede hacer bien por lo tanto reiterar que estamos trabajando ya para que Vuelva del Tour venga en el año 2022 y en el momento que se haga efectivo pues pues me gustaría también comunicarlo comunicarlo aquí también por hablar un poquito de de los actos del Pilar ya se ha dicho aquí a la concejal de de festejos pues bueno yo primero quiero agradecerle a Isabel Amiel pero también quiero agradecer a mucha gente a muchas asociaciones colectivos a la banda de música Gaspar Sanz al Cachirulo a las Amas de Casa a Coral a Interpeñas a todas las gentes que de forma desinteresada pues nos han ayudado a conformar un programa pues muy complicado por la situación que nos encontramos ha habido mucho esfuerzo hay mucho esfuerzo mucho trabajo es verdad que también se han puesto pues muchos palos en las ruedas pero finalmente todo se puede llevar a cabo cumpliendo eso sí las medidas de seguridad sanitarias que nos imponen y yo como alcalde la verdad es que estoy pues muy pues muy agradecido y solo tengo que devolver las gracias a muchísima gente que nos ha felicitado por hacer pues bueno un programa dentro de dentro de la situación pues bastante ambicioso y muy atractivo la verdad es que claro es que es difícil entender como no hace muchos días pues venía aquí el venía la zona el moto la moto GP el gran premio de moto de motorland a quien pues yo estoy encantado de que venga y les felicito porque se pudiera y a la vez pues no se no se se prohíba el tema de la realización de fiestas nosotros como digo el equipo de gobierno trabaja en en invertir en fiestas en hacer feliz a la gente en devolver pues ese sufrimiento que que casi dos años pues a todos nos ha tocado todos nos ha tocado vivir y por eso también pues ese carácter pues bueno gratuito en gran parte de los actos excepto el del día al sábado de el sábado día 9 sábado día 9 que se celebrará en el grupo de en la plaza de toros la picocos el grupo de la picocos el artista de de la unión y de tan tan go como digo se van a cumplir todas las medidas sanitarias como ya se pudo comprobar el pasado día de la presentación quiero invitar a toda la población a participar de los actos programados porque esto lo que hace pues bueno es mover la economía mover la economía de los bares de los restaurantes creo que es nuestra obligación dar todo tipo de facilidades habilitar espacios generar caja generar empleo y sobre todo pues mover pues una economía que está muy deteriorada y que la situación de la pandemia pues nos permite pues bueno abrir un poco abrir la mano y poder llevar a cabo pues muchos de los actos que normalmente conocemos de lo que son las fiestas también se ha dicho aquí el tema de las procesiones también quiero informar que todos los actos que competen al ayuntamiento pues se han llevado a cabo verbenas como las conocemos o discomóviles no porque no están permitidos pero sí que lo que tengo que decir y ya se ha dicho aquí también es que las procesiones son actos de eclesiásticos que el ayuntamiento no le compete y por tanto nosotros no tenemos la capacidad para decidir si las procesiones se hacen o no se hacen en este caso la iglesia ha decidido no hacerlas y por tanto nosotros solo podemos hacer que respetarlo luego también quiero pues informar del inicio de obras primero de la segunda fase del castillo de Calanda que se van a iniciar ya los trámites y vamos a poder comenzar pues para darle ya visibilidad y actividad al castillo de Calanda ya se hizo una primera fase y ahora pues vamos a hacer la segunda y como digo pues ya podrá ser en parte operativo el mismo también informar que la obra del pabellón multiusos comenzará la semana del 6 de noviembre justo después y de esa presentación que va a tener lugar de la cofradía del Nazareno y a quien pues nos lo pidieron la utilización de ese pabellón y puesto que estarán unos días pues bueno unos días cercanos a los que es el Pilar pues vamos a poder hacerlo y también así podremos dar cumplimiento pues a ese acto del 23 de octubre que condecoramos a Ramón Navarro Vallés el Caracoles y a quien le tengo que dar las gracias por llevar el nombre de Calanda y por darle esa condecoración en forma del nombre de la plaza también informar que ya se han comprado las furgonetas que nosotros no teníamos en nuestro programa digo esto porque también pues bueno se comentaba en el pleno anterior que todavía no habían llegado pues ya han llegado y también pues por acabar también pues informar ya se hizo también en el pasado sábado en la presentación pues bueno que la Academia del Cine Europeo pues ha distinguido con el tesoro con al centro ha distinguido al centro Buñuel a la fundación del centro Buñuel Calanda como tesoro de la cultura cinematográfica europea la verdad es que es para estar satisfechos que un centro de nuestra localidad pues vuelva a ser galardonado vuelva a estar en boca de todos y tenga pues ese reconocimiento de carácter internacional dentro del mundo del cine así que yo lo que hago es para finalizar invitar el próximo miércoles el día del cine español al centro Buñuel Calanda en el que pues podremos ver pues una exposición del concurso de esculturas de Luis Buñuel que el pasado viernes pues se abrieron las picas podremos comprobar pues bueno el trabajo el excelente trabajo de los escultores que han decidido participar y no sé si será posible comprobar ya quien ha sido el ganador definitivo porque ahora está pues en periodo de pues bueno de alegaciones y en periodo de justificaciones documentales y por tanto no sé si el miércoles será posible conocer el galardonado y por mi parte poco más así que nada agradecerle a todos pues nada pues pasamos al decimo primer punto del orden del día ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta tiene la palabra la señora Vicky Sánchez gracias Alberto las hago todas seguidas o sí desde el grupo socialista hemos solicitado dos informes sobre la ampliación del cementerio en ellos una de las justificaciones de cómo se adjudicó la obra es que era por motivo de urgencia esta obra se ha visto parada en distintas ocasiones y sigue parada a día de hoy cuál es la situación de la ejecución de las obras creemos que los calandinos y calandinas deben de conocer la situación de dicho proyecto luego también queremos saber si habéis hecho una valoración real del impacto económico del World Paddle Tour en Calanda cuál ha sido esta también nos preguntamos cuándo se va a abrir el parque de la máquina para que puedan disfrutar nuestros pequeños de esa zona de juegos y por último el viernes 24 de septiembre se hizo la presentación oficial para todo el pueblo de la canción de Calanda te enamorarás que según vuestra opinión será un himno para los calandinos y una representación de Calanda en el mundo la estatua que se va a dedicar a nuestro ilustre paisano Luis Buñuel ha pasado por comisión y los que querían presentar su propuesta debían acreditar cierto nivel y una trayectoria reconocida sin embargo esta canción no ha pasado por ninguna comisión ni se ha dado ninguna explicación de que se iba a hacer ni se ha informado los calandinos de cuánto va a costar sólo pedimos que se hubiese tratado como la estatua de Buñuel con un mínimo de rigor y respeto si es algo que según vosotros es necesario como representación de nuestro pueblo que menos que hubiera quedado constancia en el ayuntamiento y se hubiese podido elegir por expertos en la materia la mejor opción presentada como ha ocurrido con la estatua cuando se haga un acto institucional de algo tan serio como nuestra representación ante los demás rogaríamos un poco más de rigurosidad y saber estar y hablar de nuestros referentes de forma adecuada gracias me hablabas de la situación del cementerio municipal bueno pues como bien se sabe los cementerios municipales son servicios esenciales y obligatorios que tienen las competencias de este ayuntamiento en una situación de pandemia en enero creo recordar del año pasado un poco antes en diciembre con la situación de la pandemia se nos informó se nos comunicó que había pues bueno que había escasez de nichos y de forma de forma de carácter urgente procedimos a la contratación con la anterior secretaria que en paz descanse y se hizo pues bueno se hizo de forma pues bueno lo que hay que decir primero que como como servicio especial y esencial de los ayuntamientos pues los procedimientos de contratación no son los que compete a la ley de contratación de administraciones públicas tienen una serie de connotaciones y por tanto tienen una serie de diferencias a la hora de contratación por 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 ir un poco al detalle se adjudicaron pues como digo de manera urgente en cuatro contratos cuatro contratos menores en cuatro expedientes cuenta con los informes jurídicos y de fiscalización positivo por parte de la anterior secretaria que en paz descanse y la actual Yolanda Yolanda Vallés como digo tres de los expedientes mismos de esos contratos menores conforme a la legislación edificatoria pues requerían la coordinación de seguridad y salud por tanto se encargó el proyecto un proyecto que como todo el mundo sabe pues tiene que ser de carácter tiene que definirse con carácter de la obra completa y por tanto pues el procedimiento ha sido no voy a decir que que ha sido normal porque no ha sido normal porque ha sido una situación muy complicada pero que en ningún momento pues ha saltado ningún procedimiento jurídico ni administrativo de por parte de de la de en este caso yo como alcalde pero de de este ayuntamiento sí que ha habido una situación pues anómala por parte de las obras que se están desarrollando pero como digo pues aquí no ha habido pues ninguna ilegalidad simplemente pues ha sido una cosa que se ha hecho de forma atropellada por una situación complicada pero pues bueno ahora mismo está en una situación paralizada y en breve pues vamos a retomar la obra para como digo poder finalizarla dejarla ejecutada y poder pues bueno contemplar esa parte de ese cementerio esa ampliación en la cual pues pues no era todo lo necesario o todo lo urgente que en aquel momento se preveyó se preveyó pero pero como digo es nuestra obligación dejarla finiquitada y comenzar cuanto antes me hablabas del impacto económico de World Padel Tour no tenemos los informes estamos esperando a que nos lleguen se lo solicitamos a la empresa Ultimate Padel Company pero a grandes rasgos lo que sí que tengo que decir primero es que hubo una semana prácticamente una semana de actividad porque parte de ello se celebró en Alcañiz que ha habido que ha habido 433.000 personas que han visualizado el nombre de Calanda y que han podido ver en todo el mundo el nombre de Calanda no sé cuánto valor económico tiene eso pero ya avanzo que es muchísimo que si fuéramos a un trabajo de marketing pues estaríamos hablando de un dinero de una cantidad de dinero que este ayuntamiento sería incapaz de poder pagar y bueno y después de todo el trabajo lo he dicho antes pero después de todo el trabajo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno hombre pues que un evento de estas características con todo el montaje que lleva con todo que se pudo ver dentro de la Plaza Toros pero también fuera de ella que este ayuntamiento pudiera sufragar un evento de estas características con 15.000 euros del ayuntamiento me parece solo de entrada me parece que es un chollo diría yo ya digo que en cuanto tengamos ese impacto económico pues no tenemos ningún problema en traerlo es más quiero traerlo para que podamos ver todo el mundo lo que ha significado y de hecho tal es así y tal convencido estoy es que estamos trabajando ya para volverlo a traer en el año 2022 hablabas del cierre del parque pues perdona si del cierre del parque de la máquina pues bien este cierre del parque de la máquina pues bueno lo que estamos ahora ha habido unos problemas con la con la quien ejecutó la obra estamos esperando un certificado de la de la diputación provincial de teruel que nos permita la apertura de la parte superior porque de la parte inferior lamentablemente no me gusta echar balones pelotas fuera pero el partido socialista de calanda tendrá que explicar a los calandinos por qué un proyecto que se designó para un parking ahora resulta que no dan las medidas ahora resulta que no se puede legalizar ahora resulta que no tienen acceso no pueden tener acceso los vehículos ni furgonetas ni coches de más de dos metros de altura porque no da la entrada entonces nosotros estamos trabajando ya en otro tipo de pues bueno de usos para poderle dar a ese parque de la máquina pero como digo un proyecto que estaba destinado al parking de casi 30 vehículos hombre pues es lamentable que tengamos que venir a este ayuntamiento a decirle a los calandinos que para lo que fue destinado parte de ese de ese parque de la máquina ahora no se le puede dar porque igual que se me contestó aquella vez en el que le preguntaba al anterior alcalde cuál era la gestión del mismo que se iba a realizar y me dijo que no se sabía que eso ya se vería en el futuro a quién yo con la experiencia que tengo no conozco ningún proyecto que se inicie y no sepamos cuál va a ser su gestión pues si ahora después de haber hecho el parque de la máquina resulta que para lo que iba destinado pues no se puede llevar a cabo pues me parece que que los calandinos no van a entender qué es lo que se hizo con ese parque y cómo es que lamentablemente pues se ha hecho o se ha gastado un dinero que en parte no se va a poder aprovechar para lo que está destinado como digo esperemos el certificado de la Diputación Provincial y espero que más pronto que tarde podamos utilizarlo ya porque así nos lo demanda la población y luego hablabais o preguntabais también por la canción bueno aquí se nos dice se ha dicho que nosotros lo catalogamos como un himno yo no he dicho nunca que sea un himno de Calama un himno a mi entender un himno a mi entender tiene que contener historia tiene que contener partes que hablen del municipio históricos pero también culturales tipo solemne no me parece que eso sea un himno y eso no se ha dicho por parte de este equipo de gobierno que sea un himno eso es una canción que primero ni suple a nada ni suple a nadie aquí hay una canción de Aute a la cual estamos encantados que se se proyecta pues creo que recordar en los días previos de Semana Santa y la verdad es que no tenemos nada que decir es más nos gusta y disfrutamos de ella esta canción como digo se parte de la base de una auditoría que se hizo de ese de ese de ese marketing de ese de ese turismo que de este equipo de gobierno ya planteó a su llegada es una canción pues bueno que puede gustar más puede gustar menos pues a algunos le parecerá mejor otros le parecerá peor pero es una canción simplemente que lo que único que hace es explotar el marketing interno como se dijo en la en la presentación una una canción pues bueno que ha sido consensuada con gente del municipio que yo entendía que que tenían que ser conocedores de ella gente pues que pertenece a la música gente que nos ha dado su opinión yo no soy músico no sé si es buena o es mala sí que sé que es pegadiza pero no tengo ningún interés de que pues bueno de si a la gente no gusta no gusta o sea no pasa nada quiero de todo se hace para bien pero pues bueno hay veces que las cosas pues no salen como uno quiere como digo es un es un es parte del marketing interno es una estrategia de comunicación dentro de ese proyecto de turístico a quien pues bueno una empresa Aradex nos ayuda que es la empresa de Marcos que pertenece a esa mesa del turismo y por tanto pues bueno no sé puede haber discrepancias pero bueno no tenemos ningún problema una canción que participa José Pardial que es el dueño del musical de Mamma Mía quiero decir ha habido profesionales que se han dedicado al evento una canción pues que también participaron los tambores de Calanda en las cuales se llevaron pues a un estudio de grabación de allí de Madrid en la cual el objetivo además de grabar y poder utilizarlo en la canción pues era tener grabaciones de los tambores en un estudio profesional para darle cualquier uso en materia de marketing tal y como se nos había indicado por parte de en este caso de la empresa que nos asesora de Aradex y por tanto pues quiero decir nosotros ahora vemos que se cuelga en el pregón pero bueno yo diría que es una canción pues festiva una canción pues bueno que tiene sus connotaciones de Calanda pero que como digo es una canción que no es un himno y que no viene a suplir a nadie y que no viene a suplir a nada es una canción que puede gustar no puede gustar pero eso lo dirá la gente eso lo dirá el tiempo y nosotros tampoco tenemos ningún interés que sea sí o sí que sea un éxito como digo aprovechamos para llevar los tambores y bombos a Madrid para hacer una grabación de todos sus toques y para poderlo utilizar y en eso pues bueno pues anteriormente ya hace mucho tiempo pues se les dieron una serie de notas o de frases pues a a quienes bueno pues decidieron o decidieron nos ayudaron a hacer esa canción y poco más que contar o sea esa es la realidad y por tanto no sé si hay mucho interés por esa canción o no pero bueno no como digo no es una cosa que sea que suplante a nada y a nadie por tanto que tenga aceptación o no eso pues el tiempo lo dirá y nosotros pues si lo tiene bien y si no lo tiene pues también ¿alguna intervención más? sí pues tiene la palabra la señora Sánchez a ver de lo del cementerio has dicho que son cuatro contratos menores y que tres requerían coordinación de seguridad y salud y que por eso tenía que hacerse el proyecto de la obra completa entonces si son parte de la obra completa o sea ¿cómo se hace? no entiendo ¿cómo se hace una separata? porque es una parte de la obra antes de tener aprobado el proyecto porque el 11 de junio estábamos aprobando ese día aprobamos el proyecto y tú dijiste ya se está ejecutando la separata entonces no nos cuadra que una separata se pueda empezar a ejecutar antes de tener aprobado el proyecto esa es nuestra duda ¿vale? entonces si esos contratos menores están contemplados en el proyecto es que son parte de él no son contratos menores que están no sé si se va a hacer una explanación bien tendrá que saberse para qué es no voy a hacer una explanación y ya está no tiene más visos eso está metido dentro del proyecto ¿no? vale lo del Walpa del Tour sabéis que nosotros siempre lo hemos apoyado y estamos contentísimos de que haya sido un escaparate fantástico para Calanda que tenga toda la publicidad posible con esos 15.000 euros pero también quiero recordar que se nos vendió como que aquí iba a venir gente que se iba a llenar el pueblo que los comercios iban a tener más vida más más ventas la gente iba a recorrer con las rutas por Calanda de todo eso nada eso es a lo que yo me refiero al día a día de los calandinos le ha repercutido ahora porque la publicidad pues es buenísima por supuesto que sí cuanta más mejor si el año que viene vuelve pues más publicidad tendremos pero lo que yo quiero es que toda esa gente que se supone que venía porque la plaza tampoco es que estaba tan llena ¿ha dejado algún dinero aquí en Calanda? o sea porque yo he hablado con comerciantes y es que han dicho no ha entrado nadie entonces por eso por eso es nuestra nuestra pregunta todo lo que nos es publicidad y escaparate a nivel mundial estupendo pero a nivel real del día a día a los calandinos ¿les ha repercutido en algo? y bueno con lo del parque yo te he preguntado por qué no se abría todo lo demás no te lo he preguntado ha sido como siempre gratuito y la canción pues lo mismo yo estoy en la mesa de turismo y no recuerdo que se hubiese hablado de la canción lo del himno ha salido publicado en prensa no es palabras nuestras es el himno el nuevo himno de Calanda entonces alguien lo habrá dicho nosotros no desde luego porque no sabíamos que se iba a presentar esa canción hasta dos horas antes del acto porque ya te lo comento Isabel ni siquiera nos habían mandado los saludos o las invitaciones porque no nos habían mandado así de sencillo entonces nosotros no hemos dicho nada ¿que guste o que no guste? bueno tampoco ha sido el tema de la pregunta el tema era ¿por dónde ha pasado esa canción? para tener esa canción ahora de repente así con tanto bombo que lo tenemos todos los días en el pregón ya se nota que no me gusta y eso económicamente ¿qué nos va a suponer? porque es una composición original ¿no? esa era la pregunta muchas gracias señora Vicky con respecto a la situación del cementerio municipal vuelvo a repetir que es un servicio obligatorio esencial que se produjo una situación desde el punto de vista en el cual pues había hacía falta pues adjudicar de manera urgente como buenamente los técnicos municipales hicieron cuatro contratos menores una vez se empezaron a ejecutar se empezaron a contratar pues se solicitó el estudio de coordinación un estudio de coordinación que necesita un proyecto y pues con ese digamos que con esa situación pues se ejecutó se realizó ese proyecto te digo que es una es una es una obra especial es una obra diferente y es que se os ha hecho dos informes por parte de la secretaria aclaratorios pero veo que no lo leéis esos esos informes porque si yo leo aquí el punto noveno del informe que se hizo el 22 de junio del 2021 te dice que estableciendo la disposición adicional tercera apartado 7 de la ley de contratos de la administración pública que en los municipios de población inferiores a 5.000 habitantes en los contratos de obras cuya financiación exceda el presupuesto anual podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada en el sentido de uso general o del servicio o puedan ser sustancialmente definidas la ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser objeto de un contrato diferente de aplicación en los artículos 99 por tanto el proyecto debe ser único el proyecto tiene que abarcar todo lo que es la obra que abarque la actuación completa y las distintas contrataciones de obra puede dar lugar a proyectos independientes fases o separadas siempre que sean susceptibles de utilización separada en el sentido general de servicio por lo tanto o una de dos o no lo leéis o no leéis bien yo si hay alguna duda de esta obra pues hombre se va al juzgado se denuncia y se toman cartas en el asunto pero es que no depende o sea no solo ha sido la secretaria de este ayuntamiento es que la anterior secretaria también hizo un informe del mismo por lo tanto la obra la situación o el proceder de la obra no fue lo normal en una obra pero esa obra tenía connotaciones especiales por lo tanto lo que se ha hecho en todo este proceso es intentar pues pues dar el contenido jurídico adecuado en el momento pertinente para que se pueda seguir desarrollando la obra y eso si en esa situación está y en esa situación se va a reanudar hablamos del impacto económico de World Padel Tour bueno pero es que no hay que olvidar no hay que olvidar primero que estamos en una situación de pandemia una situación de pandemia que ese proyecto pues bueno el no hacerlo hubiera sido lo más fácil o decidir lo más fácil pero este equipo de gobierno tiene ganas y este equipo de gobierno tiene ilusión y este equipo de gobierno quiere hacer cosas por su municipio y en una situación de pandemia y es verdad que no vino toda la gente pues que a lo mejor podía venir pero es que ya preguntarás en cualquier evento cuál es la gente que ha podido venir sin ir más lejos no es un proyecto comparable pero de MotoGP pues si pueden si normalmente acuden 100.000 personas yo creo que estaríamos hablando de unas 12 o 13.000 personas las que vinieron a la comarca por lo tanto pedir que venga la misma gente en una situación normal hombre es pedir peras al olmo y yo creo que no podemos compararlo en una situación normal tú has hablado con comerciantes yo he hablado con bares y he hablado con restaurantes y he ido durante esos días y tengo que decir que tanto uno como otro trabajó cuando inicialmente eran escépticos a pues bueno a la llegada del pádel es verdad que la que 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 o sea el pernoctar pues no tenemos tanto en Calanda para el mismo que también lo hubo o sea que también hubo hospedajes aquí en Calanda pero es normal y es lógico pues que mucha gente pues se quedara a hospedar por ejemplo en Alcañiz pero yo lo que digo que es al final un proyecto económico que genera actividad económica en la zona ya no solo en Calanda sino en la zona de forma directa o indirectamente al final siempre salimos beneficiados unos porque trabajamos allí otros porque se mueve la economía y por lo tanto se produce se mueve la rueda de la economía y al final genera actividad económica para ello me hablas del parque que no que o sea que por qué no lo abremos es que claro es que a veces no nos gusta que nos digan la verdad pero también a veces hay que escucharlo porque si no se abre el parque te vuelvo a explicar es por una situación que se corregirá en breve cuando tengamos el certificado de la apertura del mismo podrá venir a verlo pero aprovecho también para decirte lo que se ha hecho anteriormente y que ahora tenemos que este ayuntamiento tiene que subsanar corregir o modificar entonces también habría que explicarle a los calandinos y no me gusta hablar del pasado prefiero hablar del futuro pero esa situación también habría que comentarla y decir que un proyecto que se hizo para aparcar no sé cuántos vehículos al final puede entrar de todo menos vehículos a ese lugar y vueltas con la canción vuelvo a reiterar que es que yo creo que la canción se está sacando de de bueno pues de lo que es de lo que es realmente la canción la canción es una canción musical graciosa a algunos les gusta más a algunos les gusta menos pero desde este equipo de gobierno no se ha dicho que sea un himno la habrán dicho otros pero este equipo de gobierno no ha dicho que sea un himno y no ha dicho que sea un himno porque este equipo de gobierno tiene responsabilidad y sabe lo que es un himno y sabe lo que no es un himno esto es una canción pues bueno de festiva diría yo pegadiza y pues bueno la letra pues gustará más o gustará menos pero yo ahí no me voy a meter y esto se hace desde el punto de vista de la estrategia de marketing interno que yo no soy ningún experto ni mucho menos pero puede tener su connotación el proyecto de marketing y de publicidad y de turismo en Calanda es tan grande y abarca tantos tantas tantas partes del mismo pues que yo conozco lo que conozco yo realmente yo no soy músico yo no conozco lo que es sí que te puedo decir que esa música ha pasado por manos de gente incluso gente del municipio gente que conoce la música y para lo que se le dijo que era pues lo vio bien porque si no pues no se hubiera hecho si gusta o no gusta quiero decir que no hay que darle yo no le doy la mayor importancia ahora pregonamos con los plenos hoy con los pregones con los pregones o sea a lo mejor cuando pasen las fiestas del Pilar pues ya no se pregona con eso y volvemos a la J no hay ningún problema igual que cuando previo a los días de Semana Santa se pregona con la canción de Aute a la cual no estamos nosotros encantados de poder pregonar con esa canción creo que no tienen más por donde sacar de esa canción y si gusta o no gusta pues bueno eso ya lo dirá el tiempo y lo dirá la gente si no gusta pues como otras muchas que no gustan y no pasa nada pues nada más pues nada pues una vez llegado al final del pleno agradecer a todos los concejales que habéis estado agradecer a nuestra secretaria y agradecer pues bueno a quienes nos acompañan a Manolo y agradecer a todos aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación del Bajo Aragón de la comarca así que nada más muchísimas gracias y aprovecho también pues para invitar en estos días del Pilar pues a que la gente salga a que la gente disfrute y a que la gente esté en la calle que al fin y al cabo es lo que es que lo que después de una situación pues complicada con el COVID pues yo creo que es lo que todos nos merecemos y sobre todo lo que todos nos han pedido así que muchas gracias y muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!